Hola Taku, bienvenidos a Mangaman Estoy muy enfermo con la nariz tapada y con icky y con mucha gripe pero igual sigo haciendo el programa así que de que me quejo no siento tan mal muy bien vamos con nuestra recomendación de manga del día bien, bien, bien nuestra recomendación de manga de hoy es el manga Valjack se preguntaran que es Valjack verdad? bueno Valjack es es como se dice el titulo del manga aunque el protagonista se llama Joepae el manga trata de la vida de un joven patotero acá podemos ver al joven llamado Joepae o como lo dice en este manga que afunda sus vidas a los golpes y muchas cosas muchas aventuras junto con sus amigos Murai Yu y O'Hora aquí podemos ver a sus amigos y a él en una escena o aquí o aquí ahí lo pueden ver bueno este manga me llamó mucho la atención porque este es un chico como que es el defensor de la escuela defensor de todo lo que hay en la escuela bueno a ver y ahora vamos a ir mostrandoles más cosas del manga bueno acá me mando yo con el manga Valjack la recomendación de esta semana es un excelente manga la verdad se los recomiendo en serio y vamos a cojear un poco por dentro de las páginas a ver a ver que que trae este manga a ver acá podemos ver como comienza el manga con la revista con una promoción de esta revista la revista LASER que la pueden ver que en verdad yo compre como 7 portadas de esta revista esta revista me encantó porque tiene mucho manga anime todo lo de otaku y en verdad le recomiendo también aparte de este manga le recomiendo que se ponga en la revista LASER que esta en cualquier puesto diario de todo el país de toda Argentina y bueno le vuelvo a mostrar la portada ahora vamos a cojear las páginas a ver que las encontramos miren peleas muchas peleas a ver que mas hay miren esta lindo un hombre tirado al piso si bueno pienso que recibió su vestido cojenos hay como lo pueden ver y esta parte me da un poco de gracia miren los labios de este chico digo parece una mujer besando a otro chico en serio da risa en serio da risa y bueno aquí es cuando comienza Joe Pae y sus amigos perdidos en una isla misteriosa en unas vacaciones y ahí es como cuando comienza a surgir su lado salvaje ahí lo pueden ver y y este es lo mejor se enfrentan como a 300 lobos 300 perros salvajes acá miren ee otra vez vuelvo vuelvo a lo antes y y acá esta con una recomendacion el manga tiene su propia recomendacion que es este manga el manga de Felsen que ya lo recomendamos y acá hay otra recomendacion este que va a ser un manga que muy pronto vamos a leer no no por hoy ni por la siguiente la siguiente semana pero bueno algún dia lo vamos a leer paciente y nada ahora terminamos el manga y bueno asi me despido por hoy chicos y chicas que hiciste el manga y el anime bueno les voy a informar que su siguiente el siguiente manga va a ser el manga un manga secreto no les voy a decir esta vez porque es muy secreto a ver ay no soy tan malo se lo voy a decir el manga es glitch enserio poste a que se los digo el manga va a ser el mejor anime manga de todo el mundo por lo menos que yo pienso es glitch y bueno me quedé sorprendida al leerlo bueno eso se lo voy a contar eh en la otra semana bueno chau chau bye bye cuídense y hasta luego cuídense y 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